Hola, soy La Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablaros de Julian Schnabel. Bueno, no sé, muchos de vosotros quizás lo conozcáis más que como pintor, como director de cine, porque ha dirigido creo que 5 o 6 películas, no sé si 7, porque ya ha perdido la cuenta. Algunas las he visto, algunas las hemos visto todas. Les dieron el Oscar a... ¿cómo se llama? El marido de Penélope... Bueno, Javier Bardem, por una de ellas, o estuvo nominado, no me acuerdo. A él mismo le anda Oscar por otras películas que ha hecho, pero bueno. Voy a empezar hablando primero por la subjetividad. O sea, él, cuando se le llama bad painting, a lo que él hace, yo no estoy muy de acuerdo. Él, como si dijéramos, explota en 1980. Voy a hablaros de su pintura, de lo que dicen los críticos, porque es que, mirad, la preponderancia de un país... A mí Estados Unidos me encanta, o sea, no tengo ningún problema en ir en cualquier momento, no he ido nunca. Pero cuando hay una potencia, hay una colonización intelectual. Entonces, lo que él hace, ya estaba hecho en los años 50, me pasa como cuando hablo de Basquiat, cuando hablo de Barceló. Estas son fórmulas que están ya hechas en otra época, que es en los años 50, cuando los artistas del neoexpresionismo alemanes, que son los nuevos salvajes y la transverguardia, ¿cómo se llama?, italiana, son jóvenes que están enfadados en la posguerra con lo que ha pasado en su país, con el fascismo y el nazismo. Entonces, notan como un hueco, porque ellos tienen una tradición cultural, una tradición pictórica y tal. Entonces, hacen unos cuadros llenos de ira. Pero esto se pone de moda en los años 80, porque durante 20 años hay un minimal y un conceptual, que es todo perfecto, todo intelectualizado, y está todo como muerto. Entonces, de nuevo, vuelven a emerger como si dijéramos un arte conservador de escultura y de pintura. Y es de la mano de gente como ellos, como Basquiat, como nuestro Miquel Barceló, como Julian Schnabel y otros que ahora os contaré, que son X personas y que, bueno, de nuevo vuelve la pintura, una pintura llena de ira que lo que quiere es restablecer, porque estamos en la época de las minorías, de reivindicar a los sudamericanos, yo qué sé, en el caso de Estados Unidos, el arte de color, en fin. Y entonces, ellos están reivindicando también un espacio social, etcétera, pero en realidad esa fórmula ya está hecha al 100%, esa ira ya está en la posguerra europea. No sé. Entonces, yo cuando dicen Basquiat, Basquiat no innova nada, ni este tampoco. O sea, si acaso uno se ha convertido en un mito y en un fetiche porque muere con 27 años o suicida de tanta droga que toma, al final ya no sabe ni de qué se muere. Pero bueno, es una opinión. Por eso empiezo hablando de la subjetividad. Ahora os cantaré su vida. En fin, voy a concretar, porque si no me disperso. Y entonces voy a empezar a hablar de la Bad Painting. ¿Cómo? Ya os he dicho que las potencias son las que, dentro de nada lo harás chino, o sea, que está al caer. Son las que, digamos, dictan la moda, dictan las tendencias, etcétera, por lo menos las corrientes, de alguna forma. Pues entonces en Estados Unidos dice que el Bad Painting, Albrut o Nevexpresionismo que empieza en Estados Unidos. Y una mierda para ellos. O sea, en 1978, con una exposición de... Tengo que leerlo. Tengo que hacer así para leer. Es que no me acuerdo de todos los nombres. Neil Jarnett, que nace en 1945. Pues no, queridos, no. Esta fórmula ya estaba hecha en la posguerra europea con los nuevos salvajes alemanes que además ponen a bajar de un burro a los nazis. Lo mismo que las transguardias italianas no los pueden ni ver. Son fórmulas que están ya hechitas. Y que, bueno, me parece muy bien. Es una reivindicación. El mercado del arte también quería Sabia Nueva y lo tiene de las manos de estos jóvenes que lo que quieren es, digamos, defender el punk, defender el graffiti, etcétera, etcétera. Hay un retorno a la pintura figurativa. De pronto tengo que mirar ahí de vez en cuando porque no me sé todos los nombres. Sí, efectivamente, no me sé un nombre. Bueno, esto que se traduce como neoexpresionismo, como he dicho, en Alemania, en los años de posguerra, en los años inmediatos a la guerra, a la muerte de Gil, a la caída, en fin, por los aliados, está la Newell Building, que son los nuevos salvajes alemanes. Es que ellos siempre han sido expresionistas, al norte de Europa. Es así. Y, bueno, de Alemania y la transvaguardia italiana. Y entonces el bandpainting se inspira mucho en el arte humano, como he dicho, el graffiti, ¿cómo se llaman? Los carteles, las plantillas, los flyers. Y realmente lo que es, es una contraposición al mínimo y al arte conceptual, como he dicho, que es todo perfecto, todo muy intelectualizado, porque sabéis que hay, de alguna forma es una reivindicación de la subcultura del punk, del rock, lo afroamericano, lo hispanoamericano, estoy hablando de Estados Unidos ahora mismo, porque Junior Schnabel es un judío que nace en Brooklyn, aunque después de su país se van a vivir a Texas. Y él crece en Texas, en una zona que dice él, que es todo droga, violencia. Bueno, es como que hacen una ostentación de mal gusto en la pintura, así muy tragresor, pero si ya está hecho de la época de los románticos, por favor. Bueno, vale, pero venga, quiero quitaros la ilusión. Bueno, es como que, porque, mirad, esto es como que desafían el purismo académico, cuando en realidad el purismo académico nunca ha existido, pero bueno, desafían al minimal, al, ¿cómo se llama? El bad painting lo que hace es devolver de nuevo el figurativo, porque sabéis que hay una serie de convencionalismo. Bueno, en esta época, en estos 20 años que ha habido de minimal y conceptual, entre los 60 y los 80, lo que pasa, no sé lo que iba a decir, pero en estos 20 años, ¿qué? Bueno, pues se me ha olvidado, ahora lo contaré. Pero en fin, esto, los representantes, los tengo que leer, porque no me lo sé todo, me sé unos cuantos, me sé Basquiat, los representantes de este movimiento en Estados Unidos. Yo he dicho que en España tenemos a nuestro Barceló, que afortunadamente es algo más que eso. En Estados Unidos están todos jovencísimos. Basquiat Harin, Julius Nabel, Kenny Schaaf, Susan Rosenberg, David Lassalle y Ellie Fish. He leído porque no me lo sé todo. Bueno, ya sé lo que os iba a decir que se me ha ido. Es que resulta que entre los 60 y los 80, hay una cosa que algún día os hablaré, que se llama la desmaterialización del objeto artístico. O sea, ahora mismo ya no hay objeto, solamente vale una mirada. Entonces, las exposiciones muchas veces son de aire. Yo tenía un profesor que hizo la tesis doctoral sobre él mismo y otra compañera que hizo su trabajo a fin de grado sobre ella misma. Digo yo, pero esto, ¿por qué era una idea? Sí, en plan, daba ganas de estamparlo. Bueno, en 1980 es cuando esto explota. Son todos muy jóvenes y las galerías también están viendo que lo otro está esclerotizando. El minimal y el, ¿cómo se llama? Y el conceptual, que ya llega un momento que se ha deshecho. También he de deciros que es que también hay otro nuevo soporte. Bueno, vamos a ver. Julian Schnabel ya nace, creo que en octubre de 1951, en Brooklyn, Nueva York. Y uno de los representantes más conocidos de este arte, quizá el más conocido. Porque, ¿cómo se llama? Jean-Michel Basquiat, se muere con 27 años, hace 30 o 40 años. Pues es el más conocido este. Aparte de todo, es un buen comunicador. Es un, para mí, lo artístico que tiene es cómo se vende. Porque realmente su padre no me gusta mucho. Quitando lo que hace de los platos y tal, no me gusta a nadie. Además, creo que debe tener negro y asistente en Porto City, porque no puede tener cinco hijos, enrollarse con todas las modelos, hacer seis o siete películas y encima estar todo el día exponiendo. No, 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 no. Ahí hay alguna trampa. Pero bueno, no me parece mal. También lo veo artístico. Bueno, entre los años 60 y 70, ya os he dicho que son la época, más bien entre los 60 y los 80, la época de la desmaterialización de los objetos artísticos. Todo es austeridad. Todo es intelectualidad. Ya sabéis cómo son los conceptuales. Yo tenía compañeros conceptuales y eran insoportables. Por eso cuando alguien me decía, tú piensas muy conceptuales, decía yo, no, 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 por favor. Porque no resistía de superiores. Bueno, el conceptual ya sabéis que está basado en la época, bueno, desde Duchamp, el nacimiento del signo lingüístico con significado, el concepto de Saussure. No es casualidad que Duchamp y Saussure son exactamente la misma época. Bueno, entonces, los años 80 se caracterizan por las tradiciones de, bueno, de nuevo vuelve, como si dijéramos, un arte conservador, por decirlo de alguna forma, de pintura. Entonces, es como una celebración de nuevo con la pintura y la escultura. Y esto, bueno, pues, este neospecinismo en los Estados Unidos emerge con mucha fuerza. Pero es deciros que es una sensibilidad porque emerge en todo el mundo a la vez. En España también. Y, en fin, nuestro Julian Schnabel, realmente en los 80, es cuando empiezan a tomarlo en serio. Pero es decir una cosa, los museos nunca lo han querido. Nunca han querido a Julian Schnabel. Hasta 2012 no le hacen una exposición en un museo. Realmente funcionaba a nivel de, ¿cómo se dice?, de galería. Pero él explota, él hace obra en los 70, que explota en los 80. Realmente, él hace un tipo de obra en esta época que es con platos, con platos rotos, que es cuando viene a España y ve la obra de Antonio Gaudí, le impacta muchísimo. Él, ¿cómo diría yo?, le impacta muchísimo. Él le dan como una beca, ahora lo contaré, que para pedir la beca mete la diapositiva entre los bocadillos en el emparedado, y le permite, le dan la beca del Whitney Museum. Entonces, tú tienes que presentar como un trabajo. Y entonces, él, digamos, su currículum, lo que hace es que mete las diapositivas en los emparedados para que lo vean, levanten el bocadillo. En aquella época era cocinero para ganarse la vida. Bueno, él, he de deciros que viaja a Europa. Entonces, le impacta muchísimo la obra de Joseph Boyd, de C. Townley, y sobre todo, de Picasso, el greco, muy hispano, porque él, cuando sus padres se trasladan a vivir, está en la frontera con México, entonces tiene mucha influencia el arte mexicano. Habla español estupendamente y se casa con una española en su segunda mujer que tiene unos mellizos. Bueno, cuando viene a España, le impacta muchísimo el greco, Picasso, Goya y la cultura mexicana, que son su influencia, aunque él después, cuando le han hecho la biografía, él dice que Joseph Boyd, no, no. Bueno, él dice Joseph Boyd, pues bueno, vale, si Townley puede que sí. Esta biografía de Nade, él también, sus temas, son los grandes temas, ya sabéis que los artistas funcionamos con las dos pulsiones básicas, que son eros y sanatos, pero bueno, él dice que a él le influyen mucho los temas clásicos de la pintura, que son la crucifixión, el destino del hombre, yo qué sé, no sé cuál decir, y la relación del hombre con la naturaleza. Es decir una frase que me gusta, dice, la pintura, es que tengo que ver lo que está ahí detrás, es para mí como la respiración, es lo que hago todo el tiempo, todos los días, hago arte, ya sea pintado, escribiendo y dirigiendo una película. Yo creo que está un poquito agotado en pintura, qué queréis que os diga. Bueno, él nace el 26, ahora voy a contar un poquitín su vida, el 26 de octubre de 1951, es pintor y director, creo que tenía 69 años, creo, pintor y director de cine estadounidense, ahora mismo es casi más conocido por las películas que hace que las pinturas que hace, pero él no deja, es muy trabajador, está gordo, como un cebollo, no sé cómo se enraya con tanta gente, de verdad, no que quieran ser malos, pero siempre está enrayado con modelos, con modelos, tiene no sé cuántos hijos con modelos, yo digo, lo flaca que está en ella, lo gordo que está él, y va siempre como en pijama, él vende un poco el rey de artistas del, ¿cómo diría yo?, del romanticismo, el chico transgresor, porque tiene ya 70, bueno, él tiene determinadas películas que le dan el Cannes, el Gun & Cannes, como, él empieza haciendo una película de Basquiat que no me gusta nada, y a mí las películas suyas no me vuelven loca, pero bueno, vale, después tiene, con Javier Barden tiene Antes que Anochezca y después tiene una que me parece que se la premia muchísimo que se llama La Escafandra y la Mariposa, que está pasando en un hecho real, pero él dice que se lo cuenta, está basada en una novela de un francés, pero dice que su padre se pone enfermo de lo mismo y cuando está enfermo escribe el guión porque dice que está viviendo lo mismo que ha visto la novela, y entonces, ese le da, lo graba en francés en muy pillo, lo presenta en Cannes y gana el León de Oro, como se llama, le dan también, es también nominado a los Globus de Oro, a los Bafta, gana el César, el Festival de Venecia, y después, es un artista plástico, como he dicho, que tiene como los Sprite Painting, los platos, que rompe, y entonces pintan sobre ellos, es bastante complicado porque le influye muchísimo a Antonio Gaudí cuando va a Barcelona, eso se llama el Bad Painting, como he dicho antes, que tiene que ver con la pintura mala, que tiene que ver con el Art Brut, el Neóxpressionismo, como nuestro Barceló, como Jean-Michel Basquiat, etc. Su obra se sirve en los museos más famosos del mundo, en el, bueno, es deciros que él se muda cuando es adolescente, tengo que leerlo, en su adolescencia, pero los padres como aquellos tienen un ambiente regular, lo meten en un colegio que es de hermanos maristas, aunque son judíos, los padres, esos padres checos, la madre judía, norteamericana, neoyorquina, pero no sé cómo estaría el ambiente que cogen y meten al niño a los maristas. Bueno, él hace bellas artes, él decide allí, él es un enamorado de la cultura hispana en general y de la cultura mexicana y habla muy bien español y él, cuando está viviendo allí, decide ser artista y entonces él hace como bellas artes, que es Fine Art, Bachelor en Fine Art, en la Universidad de Houston y después presenta una solicitud para una beca en el Museum Whitney o no sé cómo se llama, qué calor, norteamericano, y ahí es donde he dicho que meten el bocadillo, tienes que hacer como un trabajo con tu dossier, con tu obra que has hecho, ¿no? Entonces ahí mete la obra que has hecho en diapositiva, la mete en el bocadillo, como el relleno y se lo dan enseguida, le encanta los del museo, que meta el dossier entre rebanadas de bocadillo y bueno, en esta época, mientras que no le daban la beca, el pobrecillo trabajaba al cocinero, yo creo que siempre le ha gustado comer porque estaba muy gordo, estaba muy gordo, como un cebollino, pero tiene una energía. Bueno, él presenta en 1975 su primera exposición, ya ha dicho que hasta el año pasado, los 80, yo creo que los 82 que expone con Leo Castel y tal, no se lo toman todavía muy en serio, no triunfa, por decirlo en tres comillas, ¿no? Entonces, en 1975, él expone en el Museo Contemporáneo de Houston, ya sabéis que Houston, aquí en la Tierra, él ha estudiado en esa zona. Él viaja, cuando viaja, lo he dicho, a Europa, él se influencia de la obra de Gaudí, por eso el tipo de obra que hace, el tipo de cuadro, es que tampa cuadros y después pinta sobre ellos, y muy bonitas las piezas, lo que pasa es que yo, eso es lo único que me ha gustado de toda su obra, lo demás, como que no. y tampoco le vuelve loca a los museos, ya he dicho que los museos pasan de él mucho. Bueno, se basa también en Joseph Boyce y Towley, como he dicho, y después, en 1979, Mary Boone, en la Galería Mary Boone, que es muy, muy famosa, es donde por primera vez pone con, así, con letra mayúscula, por decir, es cuando empieza a ser tomado en serio, en el 89 participa ya la Bienal de Valencia, realmente explota en los 80, que es cuando estos neoexpresionistas salen a la luz y a la gente le gusta. Estoy mirando algunas veces las fechas porque no me las sé todas. En el 85 tengo que hacer así, es una figura ya del neoexpresionismo. Normalmente, solo tener buena memoria me la aprendo, pero al 100% no me sé las fechas. Y, bueno, es deciros que en el 81 ya está con Leo Castelli y Mary Boone y un par de galerías que son emblemáticas, que está haciendo lo de los platos que he dicho. Pero, esta forma de trabajar es recibida con cierto escepticismo, con el mundo del arte y, además, él es un provocador nato. Y, bueno, he de deciros que a partir de una fecha que es 2012 ya, él a nivel internacional ya expone todo sitio. Y he de deciros que en estos momentos está en las bodegas, por decirlo de alguna forma, o en las exposiciones permanentes del Metropolitan Museum of Art en MoMA, de Nueva York, el Museo de Modern, bueno, el Modern Art, el Whitney Museum, el, no sé, American Art, que no me lo sé todo, el Museum of Contemporary Art, el MOCA, el MOCA, Los Ángeles, el Museo Nacional de Reina Sofía Nuestro, o sea, él ya forma parte, como si dijéramos, a nivel patrimonio mundial dentro del museo. Cuando esto ocurre, este señor está ya muy, muy consagrado. Pero le ha costado, ¿eh? Porque el museo no lo quería... Ha dirigido cinco películas, Basquiat, en el 96, Antes que Amanezca, con nuestro Javier Bardem, en el 2000, y que está basada en la autobiografía de Reina de Dorena. Son todo tragedias, nunca hace comedia ni cosas así. Y después, una que es muy premiada en el 2007, que es La Escafandra y La Mariposa, ¿oís a mis gatos? Que están diciendo, vale, ya. El 2007 ya os voy a dejar. Y que es premiada en el Festival de Cannes, está grabada en francés, fue muy pillo. Está, le dan el... El Festival de Cannes lo premia al mejor director. Después está, tengo que leerlo, Miral, que es de 2010, no la conozco. Y después está el Tour de Louis Reed, que le contó un rollo de que había estado en Berlín, le gustaba mucho, y después, de rodar un montón de cosas, resulta que era mentira. Pero bueno, él dice que sigue, adora a Louis Reed, y cuando murió, se le abrazó, porque dice que cuando era un adolescente en Texas, Louis Reed le permitió sobrevivir, porque tener en cuenta que los niños, cuando los padres, porque yo he estado viviendo en muchas ciudades, cuando los padres se trasladan, se desubican y se desarraigan, pasa una época de tristeza. Y dice que cuando sus padres se van a Texas, que él era muy neoyorquino y lo echaba de menos, pues entonces era Louis Reed el que le devolvía como a Nueva York, por decirlo de alguna forma. Y bueno, espero que os haya gustado esta mañana. Mañana, o sea, vuelvo al siglo XV, o sea, hee.